El suboficial Pablo Amaría Abonuzzi, de 33 años, hace exactamente 24 horas, recibía al menos seis impactos de bala cuando realizaba una tarea de inteligencia en el barrio Chacoí de Capitambado, en las inmediaciones de un establecimiento ganadero. Se habla de dos o tres personas que realizaron los disparos y lo hirieron gravemente. Cerca del mediodía llegó hasta la sede del Rigoberto Caballero, el hospital de policías Rigoberto Caballero. Si bien ya fue sometido a algunas intervenciones quirúrgicas, se encuentran estables, ya no hay riesgo de vida. Nuevamente será intervenido quirúrgicamente para tratar de salvarle uno de los miembros, ya que hay heridas muy comprometedoras, heridas vasculares por cierto, que de no poder subsanarse harían que pierda una de las piernas. El estalbo en terapia, ahí está siendo evolucionado, sí. Está ahí, constantemente le están monitoreando, todos los especialistas están presentes y están evolucionándole permanentemente. Doctor, ¿cuántas heridas en realidad sufrió además de la más comprometedora? Y bueno, tiene múltiples heridas. Tiene, pudimos constatar incluso que tienen todavía restos de proyectil en la zona torácica, ya con la tomografía que volvimos a realizarle. Después en la inspección vemos que tiene también lesiones en el miembro inferior del otro lado, o sea, al lado derecho, y en el lado izquierdo tiene varias, con perforaciones en la región sacra, en la parte posterior, la parte de la rodilla, etc. Yo creo que pudimos contabilizar hasta seis heridas por arma de fuego. Pero atención que en horas de la tarde una comitiva fiscal hallanó una vivienda rural desde la cual aparentemente se realizaron los disparos. Fue detenido un joven de 17 años, menor de edad, sin antecedentes. No se encontraron armas de fuego, pero sí se incautaron de un teléfono celular. Aparentemente es llamativa la presencia del joven en un lugar cuasi abandonado, por ende deciden aprenderlo para sacar la información al teléfono celular, ya que se encontraba en la misma vivienda desde la cual aparentemente se realizaron los disparos. Las investigaciones continúan. Gracias por ver el video.